Esas dos muñecotas aquí en la playa larga, vea, esas dos, esas dos, hola, ¿cómo se llama? Hola, Lisbeth. Lisbeth, una vueltita a Lisbeth, una vueltita a decir Lisbeth, todo eso es suyo, obvio. ¿Suyo es para el Ecuador o para el mundo? Para el mundo entero. Para el mundo entero, presentala, dale una vueltita a Lisbeth, dale una buena, despacio, 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 despacio. Oye, ¿cuántos añitos? 20. ¿Cuál es su fruta favorita? La manzana. No, no, la manzana. ¿Y su color favorito? El negro. Uy, ahí estoy bien. No te dije, ahí peleamos, ahí peleamos. ¿Cuántos añitos? 20 añitos. 20 añitos. ¿Soltera o casada? Soltera, 100%. ¿Cómo debería ser el hombre que se acerca a su vida? Alto. Ahí estoy bien, tú estoy bien. Negro. ¿Cómo? Desmeralda. Desmeralda. Haga la entrevista, vamos a quemarte. No, ya, tranquilo, espérate, ¿dónde te va? No, ya, ¿qué más? Preséntela, ella, preséntela, ella. A ver, a ver. Aquí, Melisa. Melisa, ve despacio, no, ¿por qué te pones despacio? Sí, güey. Melisa, despacio. ¿Tengo, güey? Melisa, ¿cómo te va, Melisa? ¿Cuántos añitos? 19. 19. ¿Soltera o casada? No se vaya, por qué se va. ¿Qué se está poniendo celosa? No, nada que ver. ¿Cuántos años tú tienes, Melisa? ¿Y si estudia o trabaja? Estudio. ¿Chocolate favorito? Negro. ¿El mango? ¿La fruta favorita? El mango. ¿El mango? ¿Que le gusta chuparlo? Ajá. ¿Y qué tal? ¿Quién? ¿A qué se dedica? Yo, estudio y trabajo. Ah, ¿dónde? ¿Qué estás estudiando? Ingeniería civil. ¿En qué año estás? Cuartos en el mes. ¿Y tú? ¿Qué contabilidad y auditoría? ¿Y tú pasas por aquí? Mantamos pacientes, disfrutando el viernes. ¿Ustedes son de aquí de Manta? Sí, de Manta, 100%. No, mantense. Siento que las mujeres de Manta se tienen un sacro caliente. ¿Así dicen? ¿Y qué dicen? Yo creo que sí. ¿Que son bravísimas dicen siete? No. No, tienen brav. Aquí en Manta las mujeres mantamos. Por eso pues son bravas. Ustedes tienen enamorados o sin enamorados. Enamorados. ¿Sí tienen? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál es su enamoradita? No, aquí no está. ¿Cómo así? ¿Tú qué le has dejado el mes? Porque no tengo. Ah, no tienes, no tienes. No, yo no. ¿Y qué se necesita para ganarse su corazón? Muchas cosas. ¿Cómo quiero? Que sea detallista. Detallista. ¿Qué le gusta que le regalen? Le regalen canciones, flores, bombones. Canciones. ¿Que le lleguen a comer? Que me lleven a comer. Y ustedes, pero ahora en este tiempo podemos, cada cuerpo haga su plato, ¿sí o no? ¿O usted está enseñando a que la... No, no. Siempre llevamos ni de agua. Vamos a estar, ambos. ¿Usted sí está enseñando a que me pague? No. Bueno, tiene que ser equitativo. A veces la mujer invita, a veces el hombre invita. ¿A qué se invita? Claro. ¿Usted también me invita? Claro. Ya me paquito de que me invita. ¿Qué me invita? ¿Eh? Sí, me va a brindar. Y sí tiene plata. Yo como algo sencillo nomás. Tengo buenas manos. Bueno, muchas gracias por la entrevista, mi muñeca. ¿Cómo seamos? Lizbeth. ¿Y usted? Melisa. Y aquí de Marcos. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La larga. La mejor playa del Ecuador. ¿Dónde está? La mejor playa de Maraví. De Maraví, del Ecuador. Lo más hermoso y lo más bello es que vengan a pie larga. Encuentran lo que desean, lo que busquen, lo que tienen. Y el relajante es más hermoso, ¿sabe qué? Es que te pones al frente de la playa y mira la brisa del mar. Y eso es que se relajara y te quita lo más hermoso de la vida. ¿Y esto qué es para ellos? ¿Sabe que soy sincero? Digo la verdad. Amigas legales y fieles en la vida que querés. Que no te vayas a parar bola para ti porque eres patucho. A ver, le pongo a un bejazo. Es que ¿sabe qué? Así dijo ella. Escucha, el hombre alto por lo que la puedes elevar. Por el patucho es por lo que la puedes mirar y puedes hacerlo más hermoso de la vida. Eso le dice a ella que le gustan las hermosas. ¿Te dice, o no? Gracias, gracias. Amigas, Dios le bendiga. Bueno. Amigas, Dios le bendiga. Amigas, Dios le bendiga.